Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damien y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy les vengo a traer lo que es esta figura brutal de The Butcher por la compañía Wow Soso Toys que la verdad es que conseguí esta figura a un excelente precio y encima que estoy hypeado mal con The Boys voy a mostrarles lo que es la figura, todos los accesorios y todo a full detalle acá en Rincón Friki antes que nada si sos nuevo en el canal te pido que por favor te suscribas y rompas el botón de like para no perderte ningún contenido también obviamente poné lo que es la campanita porque muchos de ustedes no están siendo notificados pasamos, cuando abrimos la caja tenemos este cosito acá que dice básicamente como ponerle las luces al bebecito el bebecito sería este de acá, acá tenemos la cabecita del bebecito, podemos ver los leds ahí que los voy a poner en un momento tenemos el bebecito sin los leds de esa escena icónica cuando sacan a uno de los subs, cuando están investigando cómo se hacen los subs tenemos un esculpido en paralelo, la verdad es que yo no lo veo tan mal, no lo veo mal, esto es cuando dice la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho el esculpido que le hicieron a la gente de Soso Toys no deja de sorprender, obviamente muchos están un poquito como enojados digamos, de lo que es el Homelander que sacó Soso Toys, que lo van a tener también en el canal esta figura es una figura que yo me compré a un precio de, con envío y todo, 140 dólares aproximadamente hice un directo hace poco en el cual tiré otro precio pero mandé fruta realmente pagué unos 140 dólares por la figura puesta en casa y es, en mi opinión, de las mejores y le parte la madre a la de Star Ace que encima tiene la licencia, una locura la caja cuando nosotros la abrimos la tenemos así, con lo que es el Mr. Butcher y después cuando abrimos tenemos otra foto acá ya vamos a pasar a la figura tenemos por ejemplo este rifle de precisión francotirador calibre 50 que la verdad está, está bien está bien, si tiene ganas del teléfono de enfocar ahí está, está bastante bien pero los colores son bastante, bastante planos pero por lo menos tenemos ahí lo que es en la mira tenemos ahí un espejito lo mismo con la ametralladora de acá que es una M4A4 me parece, una M4A1 que la verdad que está, está bastante bien está bastante bien, se la banca le podemos sacar el cargador, tiene el cosito se tira para atrás el soporte está, está dentro de todo muy bien pero como les digo tiene un color bastante, bastante plano nosotros le sacamos y como se puede ver tenemos también las balitas tenemos manos intercambiables unas manos bastante, bastante comunes tampoco le podemos pedir mucho a lo que son las manitos tenemos cargadores también cargadores fugaces para lo que es ese sniper tenemos este instrumento de acá que si mal no me equivoco es cuando le intentan romper la piel al hombre invisible que se me fue el nombre le intentan romper la piel esa de cristal que dice que está medio doblado como la tuya después que más tenemos tenemos un martillazo una masa y que más tenemos tenemos este cosito de acá que creo que es un soporte para el rifle lo voy a tener que poner a mirar después también en una bolsita nos viene con esto muy simpático tenemos obviamente las baterías y tenemos Compound B que es básicamente lo que hace a los superhéroes vamos a mirar un poquito la figura en detalle y después vamos a pasar a mirar a lo que es el baby con las luces también me olvidé de mostrarles lo que es la picaneta bueno la figura en mano la verdad es que es excelente excelente tiene un muy buen peso muy buen peso lo que es la figura los zapatos bastante bastante comunachos para ser completamente honesto los pantalones también lo que más importa es la camisa y lo que es este tipo de chaqueta la cual me gustaría que esté un poquito más desgastada pero con lo que es la construcción muy pero muy bien lo más importante obviamente es el esculpido el esculpido es genial me gustó muchísimo tiene una cara más el personaje ya lo conocemos lo que lo conocen es más hijo de fruta el loco siempre está pensando algún plan que va a dejar a alguien mal parado pero la verdad es que está muy pero muy bien me pone muy contento de haber conseguido esta pieza y la compré chan 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 por toys wonderland y me la mandaron rapidísimo y a un precio brutal la verdad la verdad es que no podía no comprar este figurón y también se va a venir el homelander de la misma marca Soso Toys ahora miremos un poquito lo que son las articulaciones las articulaciones de la figura la verdad es que está muy bien obviamente lo que es la cabeza siempre se va a mover bien está un poquito restringido el movimiento de los brazos con respecto a la ropa pero podemos mover los codos los codos un poquito duraznos la verdad podemos moverlo ahí también lo que sí me sorprendió es la parte de lo que son las piernas las piernas se mueven muy pero muy bien como podemos verlo ahí y el pantalón está excelentemente hecho porque la verdad es que queda y le calza todo perfecto a lo que es la figura de Butcher también tenemos ahí un cinturón ¿sí? como se puede ver la camisita todo con botoncitos si me gustaría bueno mirá tiene alambre también la ropa lo cual se agradece un montón me gustaría que esté un poquito más desgastada la ropa pero bueno está buenísimo el Butcher de Sosotoy bueno y acá tenemos el bebecito con las luces puestas y le damos un pequeño ahí ping y mirá como arranca es verdad que el movimiento no me gusta mucho lo que hicieron de poner este mecanismo la verdad pero es que va bastante bastante bien vamos a bajar un poco las luces para ver qué tan fuertes son los LEDs bueno la verdad es que los LEDs se la bancan están bastante pero bastante bien para recrear esa escena tan divertida también no olvidé decir que se sacaron la chorra y pusieron The Boys en la base que es la base típica que pone la gente de Sosotoy y bueno frikis antes de despedirme con este videito que la verdad es que estoy muy contento miren lo que es la figura miren lo que es se ve a detalle espectacular ahí el rostro de Butcher por Sosotoy es una figura que como les digo 140 dólares puesta en casa pagué de Toys Wonderland yo hice un video sobre Toys Wonderland informándoles a todos ustedes que no están haciendo las cosas bien pero al parecer empecé a recibir muchos emails dando ofertas y ese tipo de cosas y lo cual parece que están mejor no sé me mandaron esto en tiempo y forma muy rápido tal vez porque ya lo tenían en stock y tal vez el problema de Toys Wonderland sean las pre-orders puede ser pero la verdad es que es una figura que me gusta mucho 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 la ilegalidad si tenemos acá la ilegalidad por Sosotoy ilegalidad porque se preguntarán y algunos que no están en el mundo del coleccionismo no lo saben básicamente Sosotoy no tiene los derechos de sacar esta figura pero obviamente lo saca como Mr. Butcher en vez de Butcher y ahí un poquito van zafando una figura que recomiendo un montón y que pronto van a tener a su archienemigo si van a tener a su archienemigo a Homelander también por Sosotoy una figura la cual no todos amaron si porque el esculpido de esa figura a muchos no les gustó pero el friki del canal va a comprar un esculpido separado y lo va a estar repitando y cambiando para ver cómo queda espero que les haya gustado el video del día de hoy recomendadísimo si lo pueden encontrar al Butcher especialmente el de Sosotoy que a pesar de no tener la licencia le pasa el trapo al de Star Ace que tiene la licencia no se puede creer ese tipo de cosas pero bueno muchachos suscríbanse al canal rompan el botón de like y nos estamos viendo en un próximo video directo que tengan unos días tardes o noches y chau chau